Para el ingreso de un usuario Entro a circulación y préstamo Escribo en usuario el número de identificación Verifico que el usuario no existe en la base de datos o LIB Doy clic en búsqueda Ingreso el apellido del usuario Ingreso el nombre del usuario Doy clic en nuevo registro En código de barras ingreso el número de identificación del usuario En categoría busco el nivel en que se encuentra el usuario En este caso estudiante de posgrado En localización busco el lugar donde está ubicado el estudiante En este caso Cali Teléfono de la casa ingreso el número Teléfono del trabajo ingreso el número El celular ingreso el número de celular E-mail Escribo el correo electrónico del estudiante Verifico la fecha de afiliación Fecha de vencimiento Se ingresa a la fecha de terminación del periodo académico Con ayuda del almanaque que aparece en la parte derecha Y por último le doy clic en guardar y cerrar Encerrar a la fecha también Encerrar en www. Waybacara.gov.br Para beber El Universalización económica Enberiando El El El